el mismo FinCIT a nivel nacional local y últimamente un Gates Grand Challenge de la Fundación Bill Gates que va a poner esta idea a prueba para llevarlo a nivel nacional. Bien, eso es todo, gracias. Doctor, a lo mejor nos animamos y podemos formar parte de ese equipo multidisciplinario. Muchísimas gracias. Sí, doctor, doctor Pedro Espinosa, profesor de matemática. ¿Qué conocimientos matemáticos usaron para lograr el reconocimiento de patrones? ¿Series de Fourier o Evelets? Usamos muchos conceptos realmente. Teníamos obviamente dos alternativas. O nos íbamos por el camino de inteligencia artificial, redes neuronales, máquinas vectoriales, o nos íbamos por un método determinístico. Dado que en este problema concreto ya sabíamos de antemano lo que un ser humano experto busca encontrar en una fotografía para afirmar si es tuberculosis, teníamos ya las pautas. Teníamos que buscar tamaño, longitud, forma, refacción, forma de las puntas, etc. No íbamos a ciegas. Entonces lo que decidimos fue, a partir de la imagen digital, estimar estos parámetros y 50 parámetros más de una manera geométrica y de iluminación. Calculamos longitud, calculamos el espesor, la refracción, la circularidad, el grado de curvatura, etc. Sometimos todo a un modelo múltiple logístico y encontramos que efectivamente las mejores variables que podían predecir la clasificación de tuberculosis eran las que los técnicos humanos habían descubierto hace cinco años. Lucy Caviedes, una bióloga de Cayetano Heredia que descubrió el MOTS. Por accidente, yo sé de paso, pero fue ella. Y adicionalmente a estas cuatro o cinco características geométricas que ya se conocían, encontramos una más, que era importante, no era tan trivial, no era tan fácil de ver. Lo que quiero saber es, fue entonces, por lo que le he escuchado, fue aplicar minería de datos a imágenes concretamente, con redes neuronales, o las máquinas de vectores, etc. ¿Es esa tecnicología la que usaron concretamente? Sí, se le puede llamar minería de imágenes, no hemos usado vector machines, no hemos usado redes neuronales, repito, hemos calculado de una manera muy simple, sencilla y llanamente calculado 54 parámetros geométricos y de iluminación, puestos a prueba y encontramos que estas características, como son la longitud del cordón, el espesor, las puntas, la refracción y la forma, junto a un parámetro que tiene que ver con la circularidad, que hacen y que en conjunto genera un score lineal que puede hacer la clasificación de positivo o negativo con una alta sensibilidad. Llamémoslo, es un método geométrico, puramente geométrico. Gracias.